listo muchachos entonces vamos a empezar con un nuevo tema no podemos esperar más nos toca avanzar en esta clase entonces vamos a ver el tema de anti antiderivadas que es la antiderivada de una función listo como les ha ido con el taller bien lo llevan bien adelantado bueno entonces empecemos que es la antiderivada de una función la antiderivada se escribe así cuando yo le quiero hallar la antiderivada de una función yo lo escribo de esta forma pongo este símbolo ya les explicaré porque es como una S entonces ustedes ponen aquí la función f de x y esta antiderivada pues me va a resultar me va a dar una función f de x mayúscula, ojo ahí miren la función que puse aquí no es la misma de la que está acá esta es una función a la que le quiero hallar la antiderivada y esta es su antiderivada ¿sí? esto que está acá recibe el nombre de la anti la antiderivada ¿sí? ¿por qué se llama la antiderivada? se llama la antiderivada porque se supone que esto se debe cumplir lo siguiente que cuando ustedes tomen esta función f mayúscula y la deriven o sea cuando cojan esta función y la deriven les debe dar como resultado la función que se encuentra acá esta f de x minuscule bien esa es eso es lo que significa la antiderivada ¿listo? ¿cómo les ha ido con el taller derivada? ¿ya lo terminaron? bueno entonces en ese orden de día vamos a poner aquí entonces un ejemplo vamos a poner un ejemplo ¿qué pasa si yo les digo esto? que me digan cuál es la antiderivada de 2x de x o sea quiero que me encuentre aquí una función aquí una función que al derivarla me dé 2x ¿sí? ¿quién me podría ayudar? a ver Silvana ah María Camila bueno María Camila ¿qué hacemos? x al cuadrado María Camila dice que es x al cuadrado muy bien María Camila ¿sí? ¿alguien tiene otra función? que al derivarla de 2x lo que pasa es que mira aquí me están preguntando que por qué x al cuadrado porque aquí necesito encontrar una función que al derivarla me dé la que está acá mira el significado de la antiderivada ¿sí? la antiderivada de f de x de x es esta si al derivar esta te llega a dar esta o sea al derivar esta te tiene que dar esta ¿se lo pillaste? entonces esto fue lo que puso aquí María María dijo pues x al cuadrado pon la derivada de x al cuadrado 2x mírala acá o sea que lo que puso María acá sí es ese pero ¿será que esa es la única o habrá otra? a mí se me ocurre otra miren x al cuadrado y ahí van a empezar a todos a dar más ejemplos x al cuadrado más 3 ¿será que hay otra? ¿cuál? x al cuadrado más pi ¿qué otra? x al cuadrado más qué? x al cuadrado más c ¿no? o sea aquí siempre puedo poner una constante pues esta constante muchachos va a recibir un nombre y se va a llamar la constante le llaman constante de integración yo le voy a llamar constante de antiderivación porque esas dos derivar e integrar en el ámbito matemático son dos cosas diferentes pero bueno a veces aquí a veces los 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 nombramos indistintamente pero si son diferentes constante de in de antiderivación ¿bien? la constante de antiderivación entonces esto aquí nos deja una moraleja o sea que ¿cuántas antiderivadas puede tener una función? ¿alguien me podría decir? ¿como cuántas? infinitas infinitas muy bien esa es la palabra infinitas hay tantas antiderivadas como valores para c hayan o hay tantas antiderivadas como números reales hayan ¿sí? o sea hay infinitas antiderivadas ¿listo? entonces esta es la importancia de poner el qué el más c en el concurso de integrales por ejemplo el que no ponga el más c pues no se le vale la integral todos tienen que ponerle más c porque la antiderivada no es una cuando no le dicen a ella la antiderivada uno piensa que es una no son infinitas ¿sí? son infinitas antiderivadas listo entonces miren vamos a hacer esto creo que solo vamos a tener esta hora para hacer esto todas deben tener el más c que si todas que si todas que si algunas no tienen el más c todas ¿sí? deben tener el más c bueno entonces voy a ponerles acá vamos a hacer con solamente eso que sabemos solamente eso y como ustedes ya son unos están juiciosos estudiando desde en sus casas en sus casas y ya estudiaron el resumen de identidades el de derivadas y todo eso entonces vamos a hacer estas solamente con lo que sabemos hasta el momento ¿cuál será la antiderivada de ella la X? vaya haciéndola en su cuaderno ¿sí? y ahorita empezamos a escoger personas al azar que nos vayan diciendo ¿qué opinan? 1 sobre 2 veces la raíz de X ¿qué otra? X no, X no X no bloquemosle un 2 ¿qué otra? 1 sobre X 1 sobre X 1 sobre X al cuadrado sí, vaya pensándolas anótelas y vaya haciéndolas porque de pronto alguna de estas le toca seno de X seno de X o seno de X es secante secante cuadrado de X 1 sobre X al cuadrado más 1 cosecante cuadrado de X cosecante de X por cotangente de X cosecante cuadrado de X 1 sobre X por la raíz de X al cuadrado menos 1 ¿ya vi con ustedes diferenciación logarítmica? sí eso fue la clase pasada ¿no? sí qué otra se me escapa esta secante de X por tangente de X y aquí una fácil 3X al cuadrado de X ¿sí? ¿acá? no, pues yo la quiero poner positiva ¿no? sí ¿sí? que aquí ¿por qué no puse menos cosecante al cuadrado? pues porque yo lo quise poner positivo ¿no? tocaría mirar cómo se la dejas la que estás pensando cómo haces para que te quede positivo más bien bueno entonces empecemos vamos a escoger aquí en orden los que no tienen cámara activada a ver Silvana Silvana ¿cómo sería la primera? ¿qué idea se te ocurre? sería Euler Euler a la X más C Euler a la X más C muy bien perfecto eso estaba facilita ¿no? a ver la siguiente Sara Sara que activó cámara y está ahí juiciosa esto de ¿cuál sería la siguiente? la de 1 sobre 2 raíz de X no sé piensa miren miren el resumen ¿ya imprimieron el resumen? si quieren miren el resumen ¿sí? miren el resumen ¿qué funciona al derivarla te da 1 sobre 2 raíz de X? miren el resumen de derivadas muchachos raíz de X ¿cuál? ¿cuál María? miren María ya tiene a la mano este resumen de derivadas raíz de X María ¿dónde yo puse? ¿dónde está el resumen este de derivadas? ¿de dónde lo subí? ¿sacá? sí miren resumen de derivadas y resumen de trigonometría otra vez muchachos imprímalo téngalo a la mano apréndaselo en los ratos libres mírelo miren ¿qué funciona al derivarla? da raíz de X da 1 sobre 2 raíz de X raíz de X raíz de X ¿pero será que está bien? ¿qué opinan el resto? raíz de X más C más C ¿no? más C muy bien ¿sí? a ver la siguiente preguntémosle a Mateo Salazar ¿sí Sara? ¿claro esto? ¿el de Río? es que te escuché todo cortado no sé si me estás escuchando bien ¿ustedes los demás me están escuchando entrecortado muchachos? no no señor no entonces es tu internet Sara tienes claro ¿cierto? Sara si Sara tiene claro bueno entonces ¿quién sigue? Mateo Salazar aquí estoy Mateo ¿cómo sería la de 2? 2 de X ¿qué se te ocurre acá? a ver una idea ¿qué Mateo? ¿qué pongo aquí Mateo tal que al derivar lo te de 2? Sara ¿quiere decirlo? ¿no? sería 2X más C perfecto 2X más C ¿listo? bien sigamos con la siguiente a ver ¿a quién se la damos? Gabriela a ver Gabriela que está revisando los apuntes ¿cómo sería Gabriela? ¿qué función al derivarla te daría 1 sobre X? el logaritmo natural de X más C un logaritmo natural de X más C muy bien más adelante muchachos se van a dar cuenta y les voy a explicar que a este le ponen un valor absoluto pero es cuando trabajamos con áreas pero por ahora pueden ponerle el valor absoluto o así cualquiera de las dos ¿vale? tranquilos bien ahora ¿quién sigue? Nicolás Bayón a ver Nicolás 1 sobre X al cuadrado daría menos 1 sobre X más C muy bien ¿qué opinan el resto? Nicolás dice que es menos 1 sobre X más C ¿ustedes qué opinan? sí ¿cierto? miren miren cómo lo pensó Nicolás Nicolás dijo claro yo ya sé que esta solamente esta ¿cuál es la derivada de esta? menos 1 sobre X al cuadrado perfecto la derivada de esto es menos 1 sobre X al cuadrado entonces ¿qué hizo él? él le puso acá el menos para que al multiplicar estos dos si como aquí se aparta la constante menos por menos da más y queda 1 sobre X al cuadrado positivo ¿listo? ¿si lo entendieron? alguien no lo entendió si alguien no lo entendió tranquilo yo les vuelvo y les explico yo no entendí mira lo que pasa es que al derivar esto al derivar esta expresión me debe dar como resultado esto ¿sí? entonces a ver llevémonos la acá aparte mira llevémonos la expresión Y igual a menos 1 sobre X derivémosla ¿cuál es la derivada? entonces aquí uno tiene que apartar la constante que es menos 1 y derivar el 1 sobre X ¿cuál es la derivada de 1 sobre X? ¿cuál es? menos 1 sobre X ¿qué? al cuadrado y al multiplicar este menos con este menos te queda más es por el resumen el resumen ¿no? esta derivada acuérdate que se hace es reescribiéndola como X a la a la menos 1 ¿sí? ¿no? sí bueno la voy a volver a hacer mira lo voy a volver a hacer aquí porque tal vez ahí está muy amontonado tengo la función digamos Y igual a menos 1 sobre X ¿sí? más C vamos a derivar ¿sí? pero tú tienes que recordar mira tú estás por aquí tú estás por aquí recordando aquí estás tú estás por aquí recordando que cuando tú derivas Y igual a qué a 1 sobre X ¿cierto? ¿te acuerdas que esto lo escribimos como X a la menos 1? y entonces la derivada de esto ¿cuánto nos daba? menos 1 X a la qué a la menos 2 y luego ¿te acuerdas que lo escribiste como 1 sobre qué? sobre X al cuadrado ¿cierto? ¿sí te acuerdas de esto o no? sí, sí, sí me acuerdo bueno, bien entonces esto ya te acordaste de esto entonces ya sabes que cuando te dicen derivada de 1 sobre X inmediatamente tú sabes que es menos 1 sobre X al cuadrado entonces mira que aquí como esto es menos 1 sobre X apartas el menos y derivas el 1 sobre X que ya sabes que es menos 1 sobre X al cuadrado y la derivada de C pues va a ser 0 y al multiplicar estos dos mira al multiplicar estos dos ¿cuál que te va a quedar? te va a quedar positivo 1 sobre X al cuadrado que es exactamente lo que quieres ¿sí? él lo que quería era poner una función aquí tal que al derivarla le diera esto entonces como él sabe que la derivada de esta da esta misma pero negativa pues le pone aquí el menos para que al multiplicarlo le quede positivo ¿ahora sí? sí profe ya entendí gracias vale entonces mira Sara si entendiste esto entonces ¿cómo sería la siguiente? cosecante cuadrado de X tienes que hacer una estrategia muy parecida a la que se hizo arriba si tienes el resumen a la mano no, todavía no lo tengo no, Dios mío ¿no sería menos cotangente? no, pero era para Sara ah menos un punto para David ¿dónde está el? sí, Sara mira, si miras el resumen Sara perdóname, perdóname si miras el resumen Sara mira acá mira que aquí tienes que buscar una función que al derivarla te dé ¿te dé qué? te dé cosecante cuadrado ¿sí? ¿dónde la ves ahí en el resumen? mírala acá es cotangente ¿sí? pero la derivada de cotangente es menos cosecante y tú necesitas que te dé cosecante positiva cosecante cuadrado ¿qué haces? ¿le pones un qué? si le pongo el menos ¿sí? ah, se me cerró ojalá no se haya perdido una información le pones un menos entonces queda menos cotang menos qué se perdió se perdió se perdió el dibujo de Sara pero bueno entonces queda acá ¿qué? menos qué menos cotangente menos cotangente muy bien más e ¿listo? ahora la siguiente secante por tangente a ver Juan Sebastián Bonilla ¿cuál sería acá Juan Sebastián? sería secante de X más e perfecto secante de X más e muy bien está en la jugada ahora vamos para el siguiente Zeno Juliana Vásquez que tiene un gatito en la pantalla creo que sería menos coseno menos coseno o coseno no porque coseno es menos seno perfecto si ve Sara mira al derivar coseno sabemos que es menos seno entonces lo que hace lo que hace Juliana es que le pone aquí un menos para que cuando dé negativo por este menos le quede positivo ¿sí? sí bien ahora los que están aquí en el salón que también están que participan a ver tú la del coseno ¿cómo sería? ¿menos seno? ¿será menos seno? una función que al derivar la me de coseno es solamente el seno acá es solamente un seno un seno trigonométricamente hablando más C ¿sí? es que aquí en la en la esta cosa que usted nos dio dice que la la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno perfecto ¿no está al revés? no porque mira acuérdate que al derivar esta expresión al derivar esta expresión debes llegar a la que está acá entonces mira la derivada de las cofunciones dan negativas y con este menos la dejas positiva porque aquí la necesitas positiva ¿sí? o no o todavía estás un poquito confundido o sea es al derivar esta mira fíjate fíjate bien es al derivar esta que te debe dar que que te debe dar esta ¿estamos de acuerdo? al derivar al derivar te debe dar esta tú sabes que las derivadas de las cofunciones van a ser negativas entonces tú le pones un menos para que te dé positiva ah ya 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 ¿sí? ¿ya lo pillaste? digo ya lo analizaste bueno entonces la de secante cuadrado a ver tangente de x más c tangente de x más c muy bien a ver esta la de 1 sobre x al cuadrado más 1 ¿a quién le preguntamos? María Camila López ¿cuál es esta María Camila? María Camila ¿dónde está? Sí, profe aquí estoy Uy, ya hay dos que levantaron la mano 3 4 ¿cuál? ¿cuál María? Es que no ¿cuál es la que me toca? 1 sobre x al cuadrado más 1 ¿qué funciona el derivar la de 1 sobre x al cuadrado más 1? Uy, 6 levantaron la mano también de x más c ¿cuál? no te escucho arco tangente muy bien arco tangente de x más c listo habían 6 ahí haciendo cola que queríamos muy bien ¿por qué es arco tangente? ah bueno ¿por qué es arco tangente? porque hay que tener este resumen a la mano míralo y nota que ¿qué? ¿qué funciona el derivar la de 1 sobre x al cuadrado más 1? arco tangente por eso le digo que plastifique esto peguenlo en la nevera no sé en el techo de su cuarto o alguna cosa bueno aquí ¿qué funciona el derivarla? me da cosecante por cotangente a ver ¿a quién buscamos acá? Juan David Castellano antes ¿ah? una pregunta en el anterior ejercicio también podríamos poner menos arco secante no perdón cotangente arco cotangente sí sí también se podría pero no se acostumbra pero sí también pero sí también se podría poner esa si tienes razón ¿quién levantó la mano? bueno aquí hay varios Juan Sebastián Serrano que quiere participar a ver ¿cuál sería la de cosecante por cotangente? menos cosecante más e muy bien menos cosecante de x más e ¿listo? ¿quién más por ahí levantó la mano? Mateo Salazar Mateo ¿la siguiente cómo sería? arco secante de x más e muy bien arco secante de x más e sí esta sale mucho son muy típicas muchachos y esta última a ver ¿a quién se la Juan Esteban Gómez a ver esa última ¿cómo sería? ah no creo que no me había confundido con otra esa todavía no la he hecho no pero tranquilo piénsala a ver ¿qué funciona el derivar la te da 3x al cuadrado? si hiciste la anterior puedes hacer esto esta antes está más fácil ¿alguien tiene una idea? Sofía Valero x pues creo que ya la tengo sería x al cubo más e x al cubo perfecto más e ¿listo? entonces hasta el momento muchachos hemos hecho ¿qué? si se dan cuenta hemos hecho antiderivadas pero de una manera usando digamos que la tabla las que ya no sabemos ¿no? ¿sí? pero pues obviamente eso así no funciona tenemos necesitamos algo más fuerte más una artillería pesada y van a ser las que necesitamos las propiedades propiedades de la antiderivación propiedades de la antiderivación entonces pues empecemos a ver ¿qué propiedad? primera propiedad sí igual que la derivada entonces propiedad 1 la propiedad 1 creo que ya ustedes la intuían un poquito y es ¿cuál es la integral de x a la n de x? ¿cuál es la integral va a ser ¿qué? ahora la n le voy a sumar ¿qué? antes se bajaba a multiplicar y se le restaba ¿no? ahora primero se suma y se divide ¿qué? entre n entre ese mismo ¿sí? miren aquí se bueno ahorita miramos eso entonces vamos a hacer aquí algunos ejemplos ejemplos a ver vayan haciendo esto y vamos a irle preguntando a cada uno hágansela de x a la 2 de x hágansela de raíz de x de x ¿qué otra? esta la de x a la 3 medios de x ¿qué otra? la de 1 sobre x raíz la de x a las 5 tercios de x la de 1 sobre raíz de x la de 1 sobre x de x la de x entonces a ver la primera ¿a quién escogemos? a ver a la propiedad que necesitan ver la propiedad ¿listo? a ver ¿a quién escogemos? Daniel Owen es al revés pero yo coloqué x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más x eso entonces ¿cómo te queda? esto entonces nos va a dar x a la qué? 2 más 1 es qué? x al cubo sobre 3 más c más una constante c listo Nicolás Bayón a ver el de raíz de x ¿cómo lo hiciste? uy no profe había hecho la anterior no pero si puedes hacer la anterior también puedes hacer este a ver ¿qué idea se te ocurre? lo que se te ocurra tranquilo aquí no le vamos a no le vamos a pegar a nadie porque él se equivoque María Camila López a ver ¿cómo es el de raíz de x? pues yo la raíz de x la escribí como x a la un un medio muy bien miren lo que miren lo que está haciendo Camila entonces Camila dice que ella reescribe esto como x a la qué a la un medio para aplicar la propiedad claro es que no hay más que hacer ¿y ahora qué haces Camila? ahora sumo un medio más uno ¿cuánto te da un medio más uno? tres medios perfecto entonces ella le da tres medios ¿y ahora qué tienes que hacer con ese tres medios? lo divido toda esta expresión muy bien tienes que dividirla ¿entre qué? entre tres medios pero miren lo que va a pasar aquí muchachos préstenle mucha atención porque esto no lo vamos a volver a hacer a esta x le vamos a poner denominador ¿qué? uno ¿sí? para ser la propiedad ¿de qué? producto de qué de extremos por producto de medios eso esperen aquí aquí va un más e más e ¿sí? y ahora vamos a hacer aquí producto de extremos sobre producto de medios y fíjense lo que va a pasar al hacer producto de extremos sobre medios ¿será que puedo bajar esto un poquito? sí vamos a bajar esto aquí un poquito ya y vamos a guardar para no tener que estar diciendo groserías listo y entonces ¿qué nos queda acá? al hacer producto de extremos sobre medios ¿qué nos queda? 2 ¿por qué? 2 por x a la qué? a la 3 medios ¿sobre qué? sobre 3 más e pero fíjense lo siguiente de aquí en adelante vamos a saltar realmente vamos a saltar de aquí ¿sí? quiero que se den cuenta cuál sería la forma de llegar de aquí rápidamente acá ¿sí? para que que se fijen la estrategia entonces miren cuando yo le sumé un medio ¿qué medio acá? ¿me dio 3 qué? 3 sobre 2 ¿no? pero fíjense lo que quedó acá x a la 3 medios multiplicado por qué miren dónde quedó el 3 y miren dónde quedó el 2 ¿cómo se le llama este número respecto a 3 medios? ¿cómo es este respecto a este? ¿cómo se le llaman estos números? ¿como esto? ¿el recíproco? el recíproco perfecto muy bien ¿sí? es el recíproco ¿sí? entonces básicamente estamos diciendo esto cuando son fracciones yo le sumo 1 me da una fracción lo elevo a la fracción y lo multiplico por el recíproco o sea intercambio numerador y denominador ¿sí se pillaron eso? ¿sí? entonces eso lo explico una vez y no lo vamos a volver a hacer ya espero que siempre se acuerden de eso entonces digamos para este ¿cómo sería ver rápidamente? x a la 3 medios ¿será x a la qué? ¿cuánto es 3 medios más 1? 8 tercios ¿cuánto? 3 medios más 1 ¿cuánto es? 5 medios 5 medios y multiplico por 2 sobre 5 y ya sale para pintura más C ¿sí? entonces fíjese acá el 5 acá dejo el 5 acá estaba el 2 mira dónde va a quedar el 2 bien ahora este miren rápido este x a la 5 tercios a ver Santiago Martínez ¿cómo sería? x a la 5 tercios ¿qué escribo? eso daría 3x a la 8 tercios sobre a la 8 tercios eso sería 8x sobre 3 o sea ¿me hago entender? o sea a la 8 multiplicando dime por qué fracción multiplico esta expresión y ya exacto y te entiendo ¿por qué fracción multiplico esta expresión y ya? por 8 tercios no ¿qué opina el resto? por 3 octavos por 3 octavos es el recíproco Santiago ¿sí? o sea intercambio en numerador y denominador vale profe listo esta 1 sobre raíz de x ¿quién la quiere hacer? Sofía Valero nada que participa la veo mirando allá como del infinito estoy intentando entender lo que estás haciendo sí ahí te veo pensando te veo pensando harto ¿cómo la escribimos? ¿esto qué es? 1 sobre qué sobre x a la qué la reescribimos ¿no? medio ¿y luego qué hacemos? Juan Sebastián a ver dime qué hacemos y luego escribimos esto como x a la qué a la x a la menos un medio a la menos un medio perfecto y ahora sí vamos a ahora nos disponemos a hacer la integral ¿cómo nos queda? menos un medio más uno ¿cuánto da? un medio muy bien menos un medio más uno ¿me va a dar? un medio ¿y ahora qué hago? lo que acaba de explicar multiplicamos por el qué por el recíproco ¿qué será cuánto? ¿qué será? 2 sobre 1 ¿sí vamos bien? más una constante ¿qué? c y llegamos a que esto es dos veces la raíz de qué de x más c ¿sí? pero bueno yo hubiera podido haber hecho esa integral de otra forma ¿no? ¿quieren ver otra forma más fácil? no pero después se las explico por ahora no ¿sí? a ver ya para finalizar ah bueno esta de la x ¿qué será? pues x a la qué a la 2 ¿sobre qué? más una constante c listo ahora está 1 sobre x ya para finalizar viviana daniela fonseca a ver ¿cómo será la de 1 sobre x daniel? viviana 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 está se fue no ahí está viviana yo pensé yo pensé que viviana estaba en la clase viviana bueno nicolás bayona nicolás el lugar es natural de x no sé los demás ¿qué opinan? pero no pero no aplicaste la propiedad estamos aplicando esta propiedad quedaría x a la 0 ¿no? esto esto quedaría como que eso se puede escribir como x a la menos 1 ¿no? y al aplicar la propiedad ¿qué me queda? nicolás david cuadros ¿qué pasa? ¿qué nos queda? profe no quedaría como x a la 0 sobre 0 perfecto ¿y qué pasa cuando yo divido entre 0? que hago un error que no se puede dividir sobre 0 se acaba el mundo ¿no? ¿se han visto ese meme? esta una persona no hay dividido entre 0 y explota todo y se acaba el mundo muy bien esto no se puede hacer primer mandamiento de la matemática nunca dividirás por 0 por eso esta tiene nombre propio se llama logaritmo natural ¿de qué? de x más c no se les olvide a veces le ponen un valor absoluto y listo muchachos la siguiente clase seguimos ¿vale? si quieren vayan repasando miren videos de antiderivada vean al profe ¿cómo se llama este profe? no Julio Profe no ya pasó de moda Julio Profe ahora se llama Johnny Profe no mentiras se llama se me olvidó el nombre pero es uno que tiene ahí hartos videos eso Alex ese tal Alex o vean mis videos de profe Johnny en mi canal el semestre pasado ¿listo? vale chao muchachos juiciosos chao profe gracias vayan estudiando que con ustedes vamos muy atrasados muchachos este festivo nos perjudicó desde que íbamos atrasados profe ¿por qué no hacemos una como un adelanto como hacíamos antes en horario de ¿de qué? los horarios que usted nos puede dar ¿cómo se llama? no me acuerdo ¿cómo se llama? tutorías las tutorías sí, exacto un adelanto en una tutoría no, pero tocaría tocaría cuadrar que todos estuvieran de acuerdo pues escriban ahí por el grupo de WhatsApp den un horario tentativo y que si todos pueden pues le hacemos los adelantan pues sería que unos entraran y los que no por horario o cosas de familia pues adelantan después o bueno y la otra clase hacemos con una retroalimentación yo tengo tutorías el viernes en la tarde podríamos mirar el viernes en la tarde me pusieron las tutorías el viernes ¿a qué hora probé? como a las 4, 5 tengo de 3 en adelante libre 2, 3, 4, 5 pues escribámonos por el grupo de WhatsApp ¿les parece? es que ya tengo otra clase ¿vale? listo bro bueno chao muchas gracias chao jesús jesús chao jesús 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 la jesús Gracias.